Reprimienda de Donald Tusk al gobierno de Polonia. En un discurso en Varsovia, el presidente del Consejo Europeo acusó a los conservadores, al frente del Ejecutivo, de eludir la Constitución. Tusk, ex primer ministro liberal, hizo alusión a varias iniciativas del Partido Ley y Justicia en el poder desde 2015, denunciadas como inconstitucionales por opositores y abogados. ¿Por qué corregir la Constitución si, por muchas razones, no se pueden seguir sus reglas fundamentales? Necesitamos recuperar la confianza común cuando hablamos de los actos legislativos más importantes, como son las leyes y las reglas. Con motivo de los actos de la Fiesta Nacional de Polonia, el presidente Andrzej Duda se dirigió a los ciudadanos para hacerles partícipes de su visión política del futuro de la nación. Duda se muestra ambicioso en lo concerniente a los logros a alcanzar a medio plazo. Así pretende que Polonia sea un país estable y bien desarrollado. La Unión Europea necesita más democracia. En la práctica, esto significa que el papel del Parlamento Europeo debe ser más fuerte y el del Consejo Europeo también. Ambos son los órganos en los que los estados y las sociedades están realmente representados, en los que existe una verdadera representación democrática. En mi opinión, los cambios en la Unión Europea deberían ir en esta dirección. En la ceremonia oficial que tuvo lugar en Varsovia, el mandatario polaco de 46 años propuso que la adhesión de Polonia a la Unión Europea y a la OTAN se consagrara en la denominada Ley Fundamental.